Fue demasiado tiempo en esta condición Que pronto fue que se hizo tarde Si perdimos los cielos más probable Cambiándose de cristal las almas de color Más alto que no somos solo el cielo Nunca pensaste que vos muertos No me mataría en campo de los dos Para sacarlos de su área de confort Cualquier propuesta sin despedir de consideración Más alto que no somos solo el cielo Más alto que no somos solo el cielo Más alto que no somos solo el cielo que daba vueltas de la esquina y hay muchas cosas que preferirían gozar de ti, 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 de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!